Derrota del Partido del Poder Popular, la formación gobernante en Corea del Sur en las elecciones parlamentarias. Esta derrota ha abierto la puerta a una reforma del Gobierno. El conservador y gobernante Partido del Poder Popular de Jun sumó 108 de los 300 asientos que tiene la Asamblea Nacional, lo que supone seis escaños menos que hace cuatro años y lo que debilita al partido para las próximas elecciones presidenciales dentro de dos años. El opositor y liberal Partido Democrático renovó su mayoría en el Parlamento sumando 175 escaños, 19 por encima del resultado cosechado en las legislativas de 2020. Al mal resultado de los conservadores se une el resultado del Partido para la Reconstrucción de Corea del exministro de Justicia, Cho Ku, que obtuvo 12 parlamentarios y han hecho una campaña bajo el lema «Tres años es demasiado», con la promesa de buscar la destitución de Jun antes de que expire su mandato en 2027. De esta forma, Jun se convierte así en el primer presidente de la democracia surcoreana en no contar con el control de la Asamblea Nacional en ningún momento de su mandato, el cual no permite presentarse a la reelección.